Mamba negra está en la casa Un balazo en tu conciencia Buenas cabros Llegaron los ruidosos del acoso de una neurona Estalla en los oídos, la paciencia se desploma Dejando en tu umbra que se coma, no es broma Mamba negra en sí que lo asoma Ritmo funky de campo y de costa Nos revelamos por qué, porque las mambas nos dan un gran silencio El ruido nos libera, prendiendo ese tipo de cienso No será la primera espera Una rima bien certera Mientras fluye que fluye El vecino en gran histeria Veneno para olvidar de unos trozos de leña Nuestra arma es instrumento y una rata frisera Música más amplia que el sonido de ranchera Viene del 85 de la negra pantera Mejor tú así, tu calma, tu borrachera Reflexiona en la acera, baggy no andico la vera Este mensaje, te suena hasta las fiestas La gran diferencia, mis ritmos de protesta Si es que canto, no es porque tenga linda voz Es que aumenta mi adrenalina escuchando a James Brown El ritmo que tiene, todo lo necesario Tenemos nuestro club, apuntando al empresario A los que los defienden, a todos sus cicaros Únete a la mamba, muy juntos somos el barrio Es que así vivimos, vivimos sometidos Nosotros unidos, al sonido corrosivo Pasión por lo prohibido, armónicos fluidos Aumenta el libido, derrompe lo establecido Deja tus excusas, juntos seamos el ruido Canto de gueto, sabor a concreto Aguanta esta palabra, pues recita este boceto ¡Como! 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 ¡Papadena esta en la casa! Levantando nuestra raza Historias de esquinas, historias de plazas Historias de cinco amigos quemando la melaza